hola amigas y amigos gracias por visitar a mi canal alexis ríos astre en esta oportunidad les enseñaré cómo reducir el largo de un pantalón elástico comencemos y 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